A ver, ¿cuál gaita es la que quieres? Ahí va, ahí va. Ahorita va una gaitota que quieren también. Vamos a bailar, jóvenes. Tenemos eso que nos pidieron al ritmo de la cumbia. Esto se llama y se titula La Cumbia o el cumbión de los Núñez. Vamos a bailar, celebramos en especial con los cuatreros y toda la banda de Zajara y Senjo. ¡Échale! ¡A los chicos! ¡Los chicos de María! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí salen los hermanos y redes! ¡Promisa y gados! ¡Ah! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Escopel de los Núñez! ¡Escopel de los Núñez! ¡Ale, ale, 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 a ¡Vamos! 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 ¡Venga los zapones! ¡Ahí te van los botecitos! ¡Mira! ¡Ahí te van los botecitos! ¡Que les abrazo! ¡Vamos! ¡Oídlo! ¡Qué bonito baila la gente! ¡Mirá! ¡Ahí están los sobrinos de Ramón Zúñiga! ¡El bolino de una ujeta! ¡Qué hombre Jorge Flosso! ¡Vamos los zapones! ¡Kidme Hora! ¡Fue. ¡Cidme Hora! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Cidme Hora! ¡Fue. ¡Los ojos! de la familia Torres San Luis Chorro se están reportando las organizaciones de los sonidos a la Lola con Jorge Prost con Jorge Prost con Jorge Prost con Jorge Prost